El dueño de la pelota parada Fagundes, balón, se enjarra, borde interno, pierna derecha, unión de la Delgado y Escarone, va a ejecutar, lo tira, en el área Noguera, acento en el área, primer paro, rebotes varios, le queda por lenta, se da media vuelta, chinglote, y la pelota quedaba bollando ahí en el área chica, era Noguera, que también estaba peleando allí finalmente, le queda Gentinelli que en bolsa y va a devolver. Ahora con tu tarjeta de crédito nacional BBVA, no solo disfrutás de un 20% de descuento en la cuota social y la compra de butacas, sino que además sumás puntos, aún no la tenés, pedilo en BBVA.com.u y accede a todos los beneficios. Gentinelli sale con una de Boblin allí, la juega corta Pérez, gana el Torito Rodríguez, vuelve a ganar la dividida el Toro Fagundes, chinglote y abre para Pereiro, tres polos sano, la pisó muy bien Gastón, ahí la tiene Pereiro, centro encortada, va al Toro Fagundes, la mata al pecho, penal, 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 lo cobró Fede, sí señor, penal, 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 penal para Nacional, aleluya, aleluya, penal, sí señor, bien por Gastón Pereiro, que no lo estábamos buscando. Y apareció por la derecha, hizo una pisada, pero le trepó lo sano, y le arrastró la marca, y levantó un centro, en cortada, para que Fagundes la mata de pecho, y cuando buscó el pierna derecha para darle al arco, lo bajaron, no lo dejaron hacer, cobró penal, Feré, no lo dudó, penal para Nacional, que a los tres se tiene todo para ponerse a ganar. Era lo que pedíamos, ¿no? La sociedad del lateral, no es solo de hacerse la pelota, de bordar, estas cosas, que le pase por la espalda, que le pase por la espalda, le va a arrastrar la marca, y le va a permitir enganchar hacia adentro. Fue lo que pasó, Pereiro otra vez pudo enganchar hacia adentro, porque Lozano le distrajo la marca, y otra vez la zurda de Pereiro, ¿no? Ya lo había demostrado en la anterior con Cándido, en esta cruzó toda la pelota del segundo palo, notable Fagundes, bajándola, lo arrastraron cuando quiso hacerse de la pelota, bien cobrado el penal, ahora hay que convertirlo. Aleluya, muchachos, ¿hace cuánto que no lo cobraron un penal? La verdad, clarísimo, en la repetición que la estoy viendo, no quedan dudas que fue penal, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Penal bien cobrado, ¿no? Nada que fue penal de Pereira, ¿no? Lo baja, no lo logra, el toro la mata de pecho, cuando se quiere escapar, le mete el brazo, y el toro se deja caer, ¿no? Y arriba y abajo el penal. Sí, señor, sí, señor, ¿eh? Penal bien cobrado. Señoras y señores, va a ejecutar el tiro penal el Puma Gigliotti. Vamos por esta, Bolsos. El Puma Gigliotti busca la apertura en el marcador, busca el primer gol de Nacional en el partido y en el campeonato. Apertura. Vamos Puma, manos en jarra, cuatro poses, cuatro pasos sobre el arco de la tribuna, Escarone. Cuatro pasos para Gigliotti, manos en jarra, ahí va el Puma, ahí va el argentino, va el nueve. ¡Gol! 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 De Nacional Lomar grita el parque, va de medio país, lo celebra, el campeón uruguayo arranca ganando en la apertura, el decano uno, Liverpool cero, Gigliotti, quien terminó de hacer los goles en el campeonato uruguayo pasado, cerrando la goleada en la final ante el negre azul. Hoy abre el score con un penal bien cobrado que el Puma cambió por gol. El arquero para un lado, la pelota para el otro, grita a los bolsos. ¡Nacional Lomar! Notable ejecución de Gigliotti, eh. Notable, bien Nacional, apareció Pereiro con dos pinceladas, llegó al área, fue más profundo, encontró el penal con Fagundes y Gigliotti lo convirtió con una categoría tremenda para cambiarle la pelota a un lentinelli que estaba muy movedizo sobre el Arrayo. Gana Nacional, se pone en ventaja, esto es importante, no nos había pasado el otro día. La pelota para Noguera que revienta, pierna derecha, buscando a Gigliotti que peina. Ahora para Fagundes, picó Gigliotti, gran pase para Martínez, puede ser el segundo. ¡Martínez! Gentinelli. Gentinelli voló. Y tapó el remalte de Martínez, notable Nacional, con un pelotazo largo de Noguera. Peinó Gigliotti, aguantó Fagundes, habilitó a Martínez, entró el área, pelota dominada, remató de zurda, se salvó Oliver Full. Puesto el práctico que le llaman, ¿no? Pelota al área ya la bajó Gigliotti y Fagundes casi Martínez. Escorre, ya lo movió, entró el área, a ver, el toro viene, no, 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 Montiel, Montiel, Montiel. ¡Gol! ¡Obsay, Obsay, 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 Obsay de Montiel! ¡Obsay de Montiel, dice señores y señores, va a tener que revisar el VAR, eh. porque Nacional movió rápido, combinó y trianguló en la izquierda, el tiro de esquina, Pereiro con Fagunde, Fagunde se metió en el área, remató y apareció Montiel solo sobre el segundo palo para empujarla, era gol, lo gritaba, pero el árbitro la reunió a instancia de línea, va a tener que chequear el bar. Para mi gol, ya te digo que para mi gol, la vi de primera y para mi gol, vi el replay en la televisión, ahí está, mirá, mirá el replay de la televisión, para mí claramente está habilitado Montiel cuando le pega, la duda puede llegar a ser el arquero, ahí. Montiel está habilitado, Montiel está habilitado, Montiel está habilitado, Montiel está habilitado, está habilitadísimo. Está revisando el bar, es gol de Nacional, gritalo, gol de Nacional, Montiel, es imposible anular esto, Menchi. Lo único que me puede llegar a generar la duda en Fagunde cuando... Gol, 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 gol. 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 De Nacional, Lomá, con delay, con el bar, era imposible que te lo alunen. ¿Quién es en línea de allá? ¿Quién es en línea de latino García? Alberto Piri, pasa por todo Óptica, hermano. Alberto Piri levantó en línea el banderín. No seas malo, Alberto, pasa por Óptica San Roque. Menos mal que está el bar. Si no, y acá, Liverpool le vencía un gol y lo cobraban. Y a Nacional la anulaban este. Nacional no, Montiel, lo pedíamos hace rato. Entró por lesión de Llora y la mandó a guardar el Menchi. Se dio cuenta al instante. Gol de Nacional que gana 2 a 0. Y el parque es una fiesta. Nacional, Lomá. Javier Moreira, el relator tricolor. Gol, gol importantísimo para Nacional. Cuando Liverpool había empezado a crecer, cuando Nacional le estaba costando llegar, apareció esa jugada de Martínez. Al córner, el córner corto. Y Montiel sobre el segundo palo. Una jugada que no dejó duda de primera. Si no fuera por el VAR, este partido estaba 1 a 1 insólitamente. Nacional gana 2 a 0. Gana bien y tiene que mantener esta ventaja. Viviste el gol con pasión tricolor. Bueno, señoras y...